Tenemos que hablar de aquellos bebés que nacen con cocaína en sangre, una cifra que se ha elevado en el último año, sobre todo en los últimos 12 meses, de acuerdo al Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, en este reporte que ha dado del último mes de abril del 2023 al abril de 2024, bien digo, es allí donde lamentablemente tenemos que dar esta cifra. 120 bebés nacieron con cocaína en sangre, una cifra que duplica a la misma época, pero del año 2022 y acá es lo preocupante porque la verdad es que esto significa que cada vez son más las mamás que durante su gestación consumen cocaína y es por eso que después los bebés nacen con esta sustancia en sangre, lo cual les puede provocar graves daños a lo largo de su vida y es por eso que la idea es controlar esta situación y por eso es que desde el Ministerio de Cultura, Educación e Infancias trabajan sobre esto, sobre todo para concientizar a las mamás gestantes que están a punto de dar a luz, sobre todo para que no tengamos más bebés con cocaína en sangre. Esto es un relevamiento que se ha dado en los hospitales públicos y privados de la provincia de Mendoza, donde 120 infantes dieron positivo por cocaína. La verdad es que es impresionante. En el 2022 se registraron 60 pequeños tóxicos positivos en cocaína. Mirá, la cifra es el doble, 120 estamos hablando y esto es, da cuenta del alto consumo de esta sustancia que hay en la provincia de Mendoza y que también ha crecido en el último tiempo. Y pregunto desde el desconocimiento, ¿este bebé que nace con cocaína en sangre, ¿nace adicto? Digo, nace con una dependencia a esta sustancia tóxica porque también a tan corta edad tener que pasar por ese tipo de tratamientos me parece terrible. La verdad es que no sé cómo a nivel medicinal, no sé qué tanto debe haber consumido la mamá gestante para que eso suceda, pero digo, es muy probable si tienes la sustancia en sangre. No, por supuesto, pero ahí al bebé se lo ponen en tratamiento para poder sacarle esta sustancia de su cuerpo, pero no sabría decirte cómo es ese procedimiento, porque la verdad es que eso se hace en neonatología, los especialistas, tenemos excelentes médicos aquí en la provincia de Mendoza donde atienden a estos chiquitos que tienen que pasar, como bien decías Clarita, por esta situación desde tan temprana edad. Y que se hace también para pensar cuando se detecta ese caso, ok, se lo doy a la madre y que se lo lleve, no se lo puedo entregar a una persona adicta a la cocaína. A ver, se trabaja mucho en la mamá, en el escenario familiar en el cual ese niño va a habitar y se hace un control también acerca de la madre, en este caso porque es la que consume, pero si se hace un seguimiento sobre todo en todo lo que es el entorno familiar donde este niño va a crecer, al cual le tenemos que garantizar y es su derecho un espacio que sea naturalmente favorable para su crecimiento en todos los aspectos sociales de salud y por supuesto para que se le otorgue todo lo que necesita durante su desarrollo. Pero lo cierto es que preocupa esta cifra, por supuesto que el gobierno está trabajando para que esto no suceda o para que directamente esa cifra vaya disminuyendo, porque es todo un cambio que se va generando. Totalmente.